En esta época del año, aparecen los poetas, que mandan un mensaje larguísimo, y los de pocas palabras. También están los que te saludan en familia, los que siempre te sacan una sonrisa, y los que están lejos, los sentís más cerca que nunca. Pero al final, todos queremos decir lo mismo. ¡Felices fiestas! Por eso al adquirir o renovar tu plan postpago en estas fiestas, Movistar te regala redes sociales. Movistar. Elegí todo.